Buenas noches. Toda campaña política empieza con una mentira. Una mentira de base fundacional, basal. Y nosotros estamos a la vera del 2023 y empezamos a ver cómo va creciendo ese punto en el cual la verdad no termina de ser completa por parte de quienes nos están hablando, buscando ser protagonistas en ese 2023. Ahora, el camino que comienza en una Argentina y en una provincia que están ambas convulsionadas por sus propios problemas, se da también con un marco particular y prácticamente histórico. Se está buscando canalizar esos problemas, esos graves conflictos, esa convulsión en definitiva, a través de un gran acuerdo nacional, de un gran pacto político. Cristina Kirchner y Mauricio Macri. La gran antinomia de nuestros días, cerrada teóricamente y según empieza a elucubrarse, en la fundición de un abrazo que se está buscando, que se está gestando, al cual se le están poniendo semillas, se le están buscando las raíces, pero que realmente no se sabe si va a terminar de darse. Mauricio Macri y Cristina Fernández. Parece imposible. De hecho, se ha hablado mucho de esa gran dificultad. Ahora, la gran verdad, lo subyacente detrás de ese camino, es que ese pacto ya existe, en definitiva. La clase dirigente de la República Argentina ya tiene en vigor a su gran acuerdo. Y funciona a la perfección. La verdad es que el sistema está aceitado y arroja no solamente resultados de modo constante, sino que también lo hace a través de los años, sosteniendo su misma efectividad. El sistema es enquilosar al Estado para mantener prácticamente el mismo estatus quo de las cosas que hace 20, 30 o 40 años. Y para peor, muchas veces lo hace con los mismos nombres propios. Y para empeorar aún más a ese cuadro de situación, a veces lo hace con los mismos discursos vacíos. La política, para algunos, por ejemplo, para citar a Borges, es encontrar nuevos motivos para viejas rencillas. Y eso, lamentablemente, es parte de ese acuerdo que está vigente. Ya hay un pacto en la política argentina y viene resistiendo la erosión de quienes son sus protagonistas, de quienes lo sostienen, su impericia muchas veces. Ya no importan las consecuencias brutales, las consecuencias hasta fatales de esa falta de gestión muchas veces y las cuales estamos sufriendo nosotros, porque el pacto, insisto, vigente, los mantiene en columnes siempre en el mismo lugar o en lugares mejores. Nuestra provincia y nuestro país tienen un defecto de base también, que es una mirada, un error en el diagnóstico. Y ese error es creer que solamente nos pueden sacar adelante dos colores políticos. Aún con un 2001 a cuestas, hemos garantizado la sobrevida en el poder prácticamente de las dos grandes fuerzas durante un siglo, o poco menos que un siglo. Fíjate que el abrazo del que estamos hablando, el que tantas expectativas ha generado, el que teórica y supuestamente nos puede ofrecer una mejoría de vida, al menos una calma política, es entre dos de las personas que peor imagen positiva tienen a lo largo y a lo ancho del país. Las incapacidades de ella, la corrupción de muchos de los que le responden y le respondían, y la posibilidad de que incluso ella misma haya sido parte de la matriz de corrupción, fueron lo que le terminó abriendo las puertas del poder a él. Que repitiendo esos mismos tres preceptos, tan solo cuatro años después, le devolvió el camino allanado hacia la Casa Rosada, incluso con peores indicadores económicos en muchos de los ejemplos. Sin embargo, ya no solo el abrazo, sino que muy posiblemente las elecciones del año que viene los tengan a ellos dos como los grandes protagonistas otra vez de nuestra historia. Ya no del pasado, sino también de tu futuro. O sea, el pacto evidentemente no solo existe, sino que también funciona. Hace poco, el especialista político Andrés Malamud dijo que la Argentina es un cementerio de terceras fuerzas. que solo se llega al poder, al poder verdadero, a través del camino del peronismo o del antiperonismo. Ese antiperonismo, que antes fue la UCR y hoy es la UCR más el PRO y partidos satélites. O sea, el terreno de disputa del destino político, social, moral, cultural y sin lugar a dudas económico tuyo, de tus hijos y de tus nietos, solo puede ser manejado por dos bandos. Solamente puede ser manejado por esos dos equipos. Pueden cruzarse, pueden ir de un lugar al otro, pueden pelearse, pueden putearse, pueden incluso flexibilizar sus banderas y sus doctrinas, como el justicialismo en los 90, por ejemplo, pero siempre van a estar ahí para lograr el mismo objetivo. Mantener, multiplicar y distribuir el poder. Como dicen esas terceras fuerzas que riegan el cementerio de la política nacional. Como te decíamos, toda campaña política empieza con una mentira y es la mentira de decir que no hay campaña. Todos te van a querer explicar que no están trabajando y pensando en aquello en lo que de verdad los tiene trabajando y pensando. ¿Qué son las próximas elecciones? Casi siempre. Ahora, cuando un político acepta que está haciendo eso, que está entregando parte de su tiempo y parte de su energía en esa labor, está incurriendo en dos cosas. Primero, en una aparente indolencia porque como la Argentina siempre está en un estado convaleciente, problemático, de graves dificultades, parece que, claro, no le importa eso y está pensando en sí y en sus equipos. Y en lo segundo, en lo que incurre, al menos al parecer, es en una suerte de estafa por lo que te decíamos. En vez de otorgar el 100% de tiempo, energía y jugo cerebral en lo que le hemos dado para hacer que es una tarea muy delicada, lo están haciendo lo que te marcábamos. El futuro suyo y de sus equipos para más adelante. Cerramos con esto. Las próximas elecciones vuelven a estar a la vuelta de la esquina. El diagnóstico basal está presente y la mentira fundamental vuelve a engrosarse frente a nuestros ojos y a nuestros oídos una y otra vez, ahora, con un contexto quizás más difícil. Por eso te decimos que el pacto en realidad ya existe. con los únicos con los que el puente está roto es con nosotros. Bienvenidos a CTV. CTV. CTV.